Muy buenos días, Avanza Herrera en Cope, en este miércoles 26 de julio en el que desde las 6 te viene saludando Antonio Herreraiz y con una pregunta. ¿Se despeja la investidura? Pues es todavía muy pronto. Esto no ha hecho más que empezar y Sánchez no tiene ninguna prisa. Su estrategia es dejar que todos se cuezan solos para al final irrumpir él, presentarse como salvador e intentar una investidura que le permitiría conservar la presidencia, pero eso sí, haría inviable la gobernación de España. Ahora mismo la situación es la siguiente. Alberto Núñez Fijó insiste en presentarse a la investidura, aunque en principio la tenga imposible por el veto del PNV y la negativa del PSOE a abstenerse. El PP ganó las elecciones con 14 escaños de diferencia sobre el PSOE que crecen hasta los 16 si se confrontan los 169 logrados por el bloque PP y Vox frente a los 153 del bloque PSOE y Sumar. Con este panorama aquí se está hablando mucho de Puigdemont, se está hablando de la alianza de Sánchez con la izquierda más radical, con los separatistas, con Bildu, pero se está aparcando con clara intención algo que indica la lógica de los resultados, no los intereses partidistas. El PP ha ganado las elecciones con más de 8 millones de votos y el PSOE ha obtenido algo más de 7.700.000 votos. Si analizamos el resto, todos los partidos que son necesarios en cualquiera de las ecuaciones, salvo Bildu, todos, han perdido votos y escaños. Lo ha hecho Vox, lo ha hecho Sumar, Esquerra, Junts, el PNV, Coalición Canaria, UPN. Se salva Bildu, que ha mejorado sus resultados en el País Vasco y junto con el diputado de Navarra suma 6, aumentando su representación en el Congreso. Bueno, parte de culpa de ese ascenso la tiene alguien, que es el PSOE, que ha tenido a Bildu como socio prioritario, blanqueando parte de su pasado. Pero al resto de formaciones, las urnas les han castigado de forma más o menos severa, pero les han castigado. ¿Eso quiere decir que el mensaje que han lanzado los españoles pasa por una gran coalición entre los dos grandes partidos de España? Es mucho decir, depende de quien preguntes. Pero una vez que el resultado endiablado deja un laberinto con escasísimas salidas, debería ser un escenario a contemplar. Y no se está haciendo. Se mira a Alemania, donde con las lógicas dificultades sí, pero sin grandes estridencias gobiernan los liberales, los socialdemócratas e incluso con el apoyo de los verdes. Es una posibilidad de que en España no se ha planteado como primera opción. ¿Sería ideal? Sí. Lo que pasa es que lo ideal o lo conveniente para España no siempre es rentable por cálculos partidistas. Y ahí está uno de los escollos con los que se puede enfrentar este planteamiento. En el PPFJ insiste en que va a hablar con el PSOE. Mi obligación es hablar con los grupos. El candidato socialista, la misma noche electoral, me propuso empezar a hablar después del recuento del voto cera. Y por tanto entiendo yo que los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto cera, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español. Ahora hay que ver de qué van a hablar. Si la propuesta pasa por un abstente tú para que gobierne yo, abstente PSOE para que gobierne PP, eso es imposible. Esa vía está cerrada. Y cuando lo vaya a hacer o cuando lo vaya a plantear el PP ya tiene la respuesta. La adelantaba aquí en Herrera en Cope el secretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Creo que hay que hablar siempre con todo el mundo. Ahora, creo que hay que ser honestos. Esta ha sido una campaña muy clara en la que el Partido Popular lo que plantea es derogar el sanchismo como prácticamente único elemento de su objetivo político. Es que es muy complicado. Descartada esa ecuación, no estaría de más que se pusiera encima de la mesa con realismo lo de la gran coalición. Al margen de los reprochos o de los insultos que se han podido lanzar en la campaña, la clave es si tienen que entenderse dos partidos de Estado como PP y PSOE. O hay que recurrir a partidos como Esquerra, Bildu o Junts. Que de Estado tienen lo que todos ya sabemos. A los que les va a tocar asumir las exigencias más radicales nos van a contar que es un punto de partida que después tendrán que ir limando y que no se va a producir. Es el caso del PSOE con la exigencia de Junts, sobre todo después de escuchar al abogado de Puigdemont. Este es Gonzalo Bolle, con un historial completamente manchado, entre otras muchas cuestiones, por la condena por colaborar con la banda terrorista ETA. Como se saben decisivos, al menos de primeras van a por todas. Y el lórdago es máximo. No solo quieren el indulto anticipado del expresidente catalán. No, pretenden que la amnistía afecte a todos los que de algún modo u otro se vieron implicados por el intento de golpe separatista en 2017. Habla de 4.000 personas. Y desde el gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez le contestaba que eso es directamente ilegal. Y que no lo contempla la Constitución. Si algo ha quedado demostrado en estos años de gobierno del presidente Pedro Sánchez, es que en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional. Y ahora, ¿por qué tenemos o qué motivos nos hacen pensar que esta vez sí están diciendo la verdad? También aseguraban que no mentían con los indultos y los aprobaron. O con la derogación del delito de exigición y ahí la tienen, a la carta. Bueno, esta es la situación ahora mismo a la espera de que el viernes se empiece a contar el voto del exterior. Ya te hemos contado que puede bailar un diputado en Madrid a favor del PP, lo perdería el PSOE. Otro también para los de Núñez y Fijón, Gerona, que se lo restaría a Junts. Pero hay más escaños que se han decidido por un puñado de votos en otros puntos de España. En Asturias, en Málaga, en Cantabria. Así que veremos. Y para rematar el infernal panorama derivado de la negativa del partido perdedor, a permitir la investidura del ganador, Sánchez está poniendo en un brete al rey. Sí, sí. ¿Va a encargar la investidura a Fijó, a sabiendas de que es inviable, o a Sánchez? A sabiendas de que sólo puede lograrla con los partidos antisistema. Bueno, lo que sí nos ha dejado claro el PSOE en estos primeros compases del partido es que Sánchez quiere seguir en el poder y lo hará, como hasta ahora, sin ningún tipo de escrúpulo. Luego será cuestión de hilar bien el relato, que esto, si atendemos al resultado de otros momentos críticos, lo domina a la perfección. En el PSOE deslizan que cualquier negociación lleva su tiempo, que esto va para largo. Pero, ¿qué partido es el que está poniendo un mayor interés para que no haya repetición electoral? Bueno, ahí hay que mirar a su mar. Y lo van repitiendo allá por donde van. Cuanto antes mejor. No sólo han encargado a Jaume Asens, del partido de Ada Colau, muy próximo a las tesis separatistas, que abra una vía de diálogo con el partido de Puigdemont. Es que están tratando de meter prisa al PSOE. Primero, porque dan por seguro que en unas nuevas elecciones seguirán cayendo. Ahora tienen 31, que son 7 menos que la suma de Podemos y más país que consiguió en 2019. Segundo, porque tras esa caída, Podemos ha empezado a enredar. Y de tener que pasar de nuevo por las urnas, el tándem Pablo Iglesias y Irene Montero volverían a montar jaleo con la formación de las listas. Y tercero, y quizá más importante, sumar con esa cara más amable que ofrece Yolanda Díaz, ni tan escorada como la de Iglesias, ni tan estirada como la de Montero o Belarra, viene de donde viene. Díaz tiene carne y alma comunista. Y si algo detestan los comunistas, se llamen SUMAR, se llamen Podemos o se llamen PC, es la centralidad. Por eso Susana Díaz está premiando al PSOE a buscar un acuerdo a la izquierda y no quieren ni oír hablar de ese gran gobierno de coalición que buena parte de la sociedad exige a PP y a PSOE. Lo que les exigen es que se entiendan los dos, con esos casi 16 millones de votantes. En ese escenario, SUMAR perdería toda la influencia, se quedarían sin sillones en el gobierno y por eso no quieren que se repitan unas elecciones que les harían perder aún más fuerza.